Un saludo para Bison Studios, para Radio Dalí y Valkyria, y gracias por todo. Nosotros vamos a tocar hoy, Bang Smart, Hola, estamos acá en el Step Showcase, nosotros somos God the Strangers, eres Julián, yo soy Félix Costeño, Santiago y Julián, hoy vamos a presentar Bang Smart, entonces un saludo para Bison Studios, para Radio Dalí y Valkyria, nuestros amigos, gracias. Primero que todo, ¿cómo les va? Saludos de todo el equipo de acá. Súper, gracias, súper contentos por la oportunidad, creo que hoy estábamos ansiosos, yo me desperté muy temprano y chévere, muy contentos de estar acá en este Step Showcase. ¿Cómo se unieron ustedes? O sea, ¿cómo llegaron a estar los cinco detrás de un nuevo objetivo? Bueno, pues yo empecé con Costeño, nosotros empezamos como a finales del 2010 más o menos, nosotros nos conocíamos como en bandas diferentes, decidimos formar un proyecto que en ese entonces pues no fue lo que esperábamos, digamos, pero siempre quedó como la idea de hacer algo en particular, entonces pues ahí comenzamos a trabajar, después nos encontramos con Julián, bueno, pasamos por una baterista, después nos encontramos con Santiago y así fue como se fue reclutando gente en esta movida. Digamos que ustedes se mueven dentro de lo indie, por decir algo, pero dentro de ese género, digamos que específicamente, ¿a qué ritmos más allá tienen ustedes? Bueno, es que… ¿Cómo, perdón, como para no encasillarlo en lo indie? ¿Cómo se definen ustedes musicalmente? Lo que pasa es que siempre tratamos de reflejar muchos estados en la música, de pronto eso es lo que pensaría yo que nos pueda caracterizar, más allá de un género o de… pues lógicamente las influencias que vos tenés son las que definitivamente ayudan a alinear ciertas cosas, pero siempre tratamos de expresar estados y como momentos dentro de lo que hacemos, entonces sería como un reflejo de eso. Bueno, y por último, pues, hablemos un poquito de la canción que vamos a escuchar a continuación. Being Smart, de hecho, es una de las últimas composiciones que hemos tenido, es una canción pues nueva, de hecho hoy vamos a tocarla por primera vez ante cámaras, es intimidante. Salió de una idea, precisamente lo que te hablaba de la extrañeza como tal de un espacio, que se refleja, digamos, un estado como de apatía hacia eso, pero al igual lo acepta, entonces fue como de ahí, fue creciendo la idea como tal de esta canción. Listo, pues, bueno, vamos a escucharlos y toda la energía parte. Claro que sí. Esto se llama Being Smart. Bien. 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 no 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 Oh 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 I need someone I need to roam I need to speak to anyone Just to know ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!